Bueno pues por aquí vamos, otra vez ya vamos a llegar a la zona de montaña, estamos medio encombrando y como ven aquí hay más árboles, se pone más bonito el paisaje. Bueno, al menos pasan separados los coches, pues aquí voy, creo que la vez pasada iba mejor, esta vez me está costando un poquito más de trabajo, pero aquí vamos, y este, así es, este es el Inge, acá en Lot Moctezuma, porque se ve el esfuerzo, este, vamos a buen paso, unos 20 minutos llegamos a la cumbre para tomar fotos de los volcanes, pues así es, este, te mando este pequeño videíto, eres una chica muy agradable, este, pues sigo en lo mismo ya, como te comenté, te voy a tratar más relax y así cumpliré mi palabra, te mando abrazos, aún así te estimo un buen, un beso y un abrazo, Aranza. y apárate, cierra. y apárate, cierra. y apárate, cierra. Gracias.